Estas son las botanas picosas. Chiquis Rivera, esta que explota. ¿Por qué? Enorme inconformidad la de Chiquis Rivera la llevó a publicar un video para desbordarse sobre el tema del coronavirus. Según Chiquis, es mucha gente la que piensa que una vez tuviste la enfermedad ya curada, todavía hay riesgo de contagiar a otros. Por lo que sacó a relucir el espesor de su carácter. Oh my God, you had corona, get away from me. Oh my God, you still have it and it's been freaking 60 days. It's ridiculous. Edúquense, hagan su research antes de hablar, antes de ofender, antes de decirte ciertas cosas porque la verdad suena estúpido. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.